Ayoti ma amor pásame nuestro obligador aquí le tengo el otro por si los necesita que otro que? como así? ¿Puedo hacer un mensaje? ¿Puedo hacer un mensaje? ¿Puedo hacer un mensaje? ¿Puedo hacer un mensaje? ¿Puedo decir quebrule el mensaje? ¿Puedo hacer un mensaje? ¿Por favor, pero no me es que me da? ¿Por qué? ¿Por qué? Sonido de fondo Playa de fondo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!